Vale, quise ir a curarme a la estatua pero me moví un poco y ya me asalto esto El puto viejo que no lo vemos hace un huevo El puto viejo que no lo vemos El puto viejo que no lo vemos ¿Qué significa? No es para que puedas entender mi manera. Todo lo que debes hacer es confiar en mi. Pero... Es mi opinión. Mi prometo que suerte me interrumpir. En la vida que te deseas. Gracias, Mastro. No, 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 no. El puto. Eh, eh, eh. Casi a puta. Ya veo lo que se me da la regalada gana. Ja, ja, ja. Porque soy el malo del anterior juego. Ahora sí, me dejáis curar, cabrones. Oh, oh, oh. Por cierto. ¿Qué es el negro? ¡El negro! Vale. Oh, el negro los manda a la oscuridad. Al abismo eterno ahí. Ja, ja, ja. A ver, rojo, tío. Buah, nos quedamos con el rojo. No penséis que soy racista. Es que... El otro, el puto negro... Es como, a ver... Como exilio en Final Fantasy. Vamos a comprar mierdas, tío. No penséis que soy racista. El negro los manda a la... El negro los manda a la oscuridad. El negro los manda a la oscuridad. vale no no hay nada más ok estos vale tengo 20 vamos a volver también a meridia bueno así tenemos que volver ahí para comprar las mierdas estas que curan el pm este lugar no lo visitamos no así que lo visitamos si, 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 ya hemos dado la vuelta al mundo sabes si hubiera un mapa aquí dejamos el primer barco el pequeñito oh si eh me trae recuerdos jajaja vamos a dejarlo que te fosen puto barco a ver vamos tío perdón de coño tenemos que hacer backtracking joder como se traba eh y hay que comprar porque no vamos a poder volver aquí está la puta vamos a poder volver por bastante tiempo aquí no esto era ah está hecho mierda el lugar eh creo que aquí también podíamos comprar pero por las dudas vamos a ir a la ciudad como que podemos pasar por los bosques porque nadie me lo dijo ahhh vamos a ver tío exhale dame la mierda estaba... no estoy yendo a la concha de la porque estaba del otro lado esto es lo malo de no tener mapa porque si hubiera mapamundi hombre pero no hay o sea te jodes gilipollas el puto dime que nos lo enfrentaremos me quiero romper la madre que cojones tío parece que no hay batalla contra jefe porque he visto el game fax y nada y 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 recuerda a Kroon Kroos tío ahora se fusionaban los putos dragones o si es el cliché más cliché de todos los animes hay que combinen los poderes o no Oh What Your mission is Go for the princess of the blue star Are you starting to realize what the consequences? I'm starting to realize something What the hell is to do? I built a side I feel like you are leaving and that's it That's it Fuck Es que por más que me lo digan en los comentarios, aunque todavía en el momento en el que estoy grabando esto no lo subí, no me molestéis, es que en serio, es que es la puta, sabes como la de Colosseum, la de Pokémon Colosseum, que esa te sigue a todos lados, no me digas que esa no es puta, esto es que me tío, a ver, what the fuck, what the fuck?